bueno dios me les bendiga amigos y amigas les saludo con todas estas bellezas que ya voy terminando casi en mi jardín dios me les bendiga a cada uno amigos y amigas verdad miren qué belleza están pero pronto poco a poco les voy mostrando después mi jardín así es que quiero compartir con ustedes que voy a estar plantando bueno si logran la ver voy a estar quitándole la tierra voy a ir a lavar las raíces lo voy a agravar como unas tres quitándole la raíz de la tierra lavándole las raíces para que ustedes vean miren las raíces Gracias. 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 Bueno, si logran haber, en estas de aquí voy a estar plantando, miren son puras careñas, 6 también las compré en amazon están bien grandes tan bonita tiene buen talle buen tamaño tan preciosa y voy a estar plantando las clientas voy a comprar y es que también tengo estas tres miren, también las compré en Hobby Lobby a 1.50 cada uno vamos a plantar voy a plantar en estas plantas de la tierra aquí estas plantitas, estas macetas, estas plantitas están bonitas para ponerlas porque como están pequeñas entonces voy a plantarlas aquí y cuando ellas vayan a crecer entonces así ya les voy a y ella ya trae, miren a ver que planto aquí miren como me salió, se las quiero mostrar miren que preciosa miren esta me va a quedar bien quería poner aquí pero la voy a poner en una de estas mejor esta me voy a estar poniendo Miren que bonita quedó, ¿vieron? Miren, voy a plantar esta que está bonita, ¿vieron que bonita está? Miren, me gustan las macetas y las plantitas porque están chiquitas, no están tan chiquitas pero caben bien aquí, miren, preciosa, ¿va? Miren, voy a plantar esta. Miren. 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 Voy a poner aquí. Voy a seguir echándole la pierna a las otras, para aplastarlas. Voy a poner aquí. 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 Y así voy a poner. Miren este, me lo trajo mi vieja, aquí voy a ver que planto aquí, creo que aquí le voy a estar poniendo con estas chiquitas, que lo voy a invadir. Otro aquí, voy a estar poniendo con otros aquí. Y estas chiquitas de queso branco las voy a poner aquí, ¿vieron? Miren, así quedaron estas bellezas, ya adornaditas, a esta que tengo aquí no le puse porque las piedritas son de ese color. Miren qué bonita, a esas rojitas tampoco le voy a poner piedra blanca, o de otro color, miren, le dieron bien preciosas. Están bonitas, ¿verdad? Ahí tengo mis otras cachetonas, por allá tengo mis bigotudos. ¡Quitos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Suscríbete!